¿Lo conocés? No Entonces sí Digo demasiado Es un árbol Y yo mismo me perdono Vivo más jodido que la capa de ozono Las rodillas y otros cintan los codos Y yo pensando que les jodan a todos Este coraño se cura con pibinas Con esas manatas nunca pude hacer manitas Mis letras os dan lo que ya son mis lejitas Pero al fin y al cabo ni nadie me necesita Solo somos yo y miseria Yo no rapeo sin rayos como miseria La cosa se punto seria Cuando también mis medias por mis medias Hoy y mañana cuando pienso que las quiero Hay cosas que no debo volver a ver Dicen que la droga es mala Pues no sé quién lo dice Debería de conocer a mis seis Si escribo es porque vivo demasiado Se me parte el cuello de mirar hacia otro lado No cierro a mi boca ni con diez mil castalos Aunque vivo mucho mal cuando estoy callado Si escribo es porque vivo demasiado Se me parte el cuello de mirar hacia otro lado Ha sido mi boca ni con diez mil castalos Aunque vivo mucho mal cuando estoy callado Si te vas no vuelvas Que me dijeron que lo prometido es deuda Me hizo más que yo no soy hacienda A mi lo que me deben me importa una mierda Con grado de reserva Pero solo quiero que entiendas Que muchas perlas siguen como peras Y muchas perras con collar de perlas Esto es el EDM La mierda que no te conviene Así que da la vaina 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 Ya le he cortado How about not Timothy? Se encajan a piñazo en California Y en Hollywood ¡Suscríbete al canal!